¡Suscríbete al canal! Se va al fondo, Caravantes que elige el poste derecho y ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 California, felicidades a Rodrigo cuando viene la pelota larga buscando a Wilma Torres. Debe retroceder para poder tener contacto con la número 5. A donde entregará sobre el sector izquierdo. La incorporación de Morán, lástima él lo de Morán que no se anticipe. El que se anticipa termina siendo el central, Freddy Espinosa. Teño, 68 minutos, acá viene recuperando Águila la pelota. Buen balón para Yair Barra. La línea lateral derecha, dejando la marca de Granito, se recupera muy bien Granito. Intentadora en profundidad, buena la pelota. Pide acompañamiento, se muestra Rivera, juego vertical, el mago libera. Acá viene también la pelota en profundidad, viene cortándonos. Claro, si gana al final, al final te llevas la millonada del año. Intentadora Águila, se va a venir la última. 1-1 entre las comunicaciones y el Deportivo. Bueno, viene cortando nuevamente el juego. Pelota en el medio campo. Posibilidades de gol, no, no puede ser. La cubrió muy bien Rivera, la barrida de Granito. La respuesta por parte de Faz. Esa pelota. A ver, Faz sale con otro tipo de actitud, ahí robando, haciendo presión. Jesús también arboleda, la pelea fuerte. Y puede estar en el fondo. Esa sería ya la alternividad en el cuadro Tigrillo. Ahora suelta rápido la pelota y termina regalando al Atlético Marte. Él intentó, también le cortaron esa línea de pase. Ahí la sostiene Faz en el fondo. Granito. Los movimientos también en diferentes fases para el equipo de Sebastián Bini. Cuando viene avanzando Chepito Guevara. Lo cortó ahí Kevin Melara. Enganchado. Tocándose atrás, viene el centro del Guk Mendoza. Puede estar el primero antes. Aparece la marca defensiva. Y viene Tomás Granito con el pelotazo largo buscando sobre la... Arriba Andrés Flores Gaco. Ganaba Tamacas. Este es Tomás Granito. Mete el cuerpo. Sigue Tommy Granito. Entre dos salió. Qué bien tocó ahora por el medio. Aparece el cuadro Tigrillo. Tomás Granito. Llega Walter Torres. Pelota suelta. La roba Tomás Granito. Asistencia para Kevin Reyes. Penetra al área Kevin. El centro. Contesta allá de cabeza Cuellar. Aparecía. O era Chen. Y ahí falta. Y la... Se va a animar Marvin. Se va metiendo al área Marvin Monterrosa. Enganchó Marvin. Se tardó. Hizo una de más. Y acá perdió a los portales. No habrá que remontarse. Y sí. Hay que... Hay que revisar estadísticas. Granito. Keeps it in play. Gets it back nicely from Granito. Lo van a buscar a Landa Barde. Que sale con suficiencia. Involucra al jugador Granito. Bejarano. Landa Barde. La media vuelta es de Granito. Un minuto. Hay que extremar los esfuerzos para conseguir este resultado. De... Anticipando Roberto Chen. Y ahora toma Granito. Tratando de generar juego vertical. Toque de primera. Ahí está Granito. Su territorio se va a mantener ahí. Pisando también en el área del equipo. Cinco más de esos. Remain. Castro hace un buen run. Recupera Águilas con Sarabia. Dejando para Granito que ya avanza. Y tocó para Medrano. Pasión también por parte de Alfaro. Hasta el momento no produce nada. Chalatenango tiene más la pelota y la posesión. El equipo emplumado. Y es el que genera... Arriba. La buscaba Enríquez. También Dieter Vargas. Dostin jugando hacia atrás. Granito descargando para... El ataque Club Deportivo Águila. La victoria de Águila. Dos por uno de visita ante Municipal Imeño. Tenía varias jornadas. Tocaba en el pase. Anderson Muñoz. Se muestra Granito. Intenta el servicio en profundidad para Perea. Que va a ganar línea de... Pelote en el medio. Compañeros. Adelante, Chomingo. Y Spinoza. Ahora entregando de nuevo. Intenta avanzar el equipo del Club Deportivo Águila. Territorio Metapaneco por arriba. El rechazo. Aparecía la saga Metapaneca. Controla Granito sobre el corredor central. Mayen. Dejando para Granito. La marca era de Kemmer Beckford. Obligó a tocar por derecha para... ... ... ... Gracias.